Bienvenidos a Jans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Después de 5 años continuamos subiendo Dragon Ball y es gracias a vosotros, así que es muy importante que le deis al botón de like y activéis la campanita en este vídeo. Hoy os voy a enseñar algo completamente free y que se puede hacer en el juego. Eso sí, necesitáis un DLC, el DLC número 4 creo recordar, bueno, en el que sale Vegetto. Como ya sabéis en los eventos se pueden alcanzar y se pueden conseguir llaves. Esas llaves sirven para, pues bueno, personalizar personajes. Hoy vamos a darle un nuevo diseño a nuestro Vegetto porque creo que se lo merece. Vamos allá, vamos a irnos a Conton City. Nueva interfaz mejorada, todo para que los directos salgan perfectos junto a ustedes. Me podéis ver en directo por las noches, en el canal de Twitch, lo tenéis en las descripciones. Estamos jugando a la Uncharted y nos lo estamos pasando genial, completando los tesoros y los desafíos, ¿no? Por así decirlo. Bien, vamos a ir a personalizar nuestro Vegetto. Las llaves de personalización, bueno, pues se consiguen en los eventos. Y bueno, lo que vamos a hacer es irnos a personalizar este Vegetto. Tengo más personajes por personalizar que hemos ido personalizando aquí. Pero hoy creo que toca Vegetto y por este gran personaje de Dragon Ball Super voy a pedir, por favor, un gran lique. Se merece un lique. Este personaje para mí es brutal, ¿no? Por así decirlo. Vamos a desbloquear todas las casillas y haremos un combate contra él, ¿vale? Haremos un combate, bueno, con él, contra, con él. Bueno, ya veremos qué es lo que hacemos de combates. Pero bueno, estoy bastante confiante, estoy bastante confiante. Quiero cambiarle el diseño. Quiero cambiar el diseño porque la verdad es que acostumbrados a ver a un Gogeta, no sé, todo de azul, me parece raro, ¿no? Podríamos hacer la versión de Twitch de Gogeta. Podríamos hacer la versión de Twitch. Que estaría genial, ¿eh? Podríamos hacer la versión de Twitch. Esta versión... Ojo, cuidado con esta versión, ¿eh? Me gusta. Me gusta lo que veo. Me gusta bastante lo que veo. Me gusta bastante. Pero bastante, bastante. Las habilidades las podemos cambiar. Tenemos Kamehameha final, voy a comprarlo todo, ¿vale? Voy a comprarlo todo para ver qué podemos ponerle de habilidad a este Vegetto, ¿vale? Y vamos a intentar meterle bastante caña al personaje, ¿no? Por así decirlo. Kamehameha dirigido. Supercañón garlic. Aquí que tenemos escudo de fuerza. Onda explosiva. Voy a poner onda explosiva. Espada de energía. Es que espada de energía no la podemos cambiar. Kamehameha final. Kamehameha dirigido. ¿Un Kamehameha poderoso o el Superkamehameha no? ¿Es que el Kamehameha dirigido? Vamos a probar el dirigido. Ataque salvaje. Carga máxima. No tenemos otra carga por ahí. Carga definitiva. No. No tenemos ahí carga máxima. Apuñalada espiritual. Si le pudiésemos poner puño sofocante. Que lo dudo. Sería brutal ponerle puño sofocante. Me rompería todos los esquemas. Mazo. Bueno, vamos a probar este personaje con las habilidades puño super dios. Mira, puño super dios me puede servir. Y luego, como habilidades de ki. Combo de ondas de energía podría estar bien. Disparo de dedo dividido. Bueno, el disparo de dedo dividido. Lo veo, pero lo voy a poner en el Big Bang. Espada de energía. Claro, es que aquí tenemos la espada de energía. Aquí no podemos ponerle nada más. Aunque con el Kamehameha dirigido y el Supercañón Garlic iría bien. Me voy a quedar con la espada de energía. ¿Vale? Y el altaje salvaje también se lo voy a cambiar. Ráfaga de energía consecutiva. Bueno, le podemos poner el Kamehameha, pero no me convence. Cañón Garlic. Golpe de destello. Vamos a ponerle golpe de destello. ¿Qué os parece si probamos el personaje? Oye, el diseño está bien. El diseño está bien. A mí me gusta, ¿eh? Vamos a probarlo. A mí me gusta el diseño. A ver. No puedo aquí crear un Power Ranger, por así decirlo. Pero el diseño me parece épico. Creo que podemos enfrentarlos un Gogeta contra otro para ver más o menos qué es lo que quitan, ¿no? Por así decirlo. Qué es el daño que tiene cada uno. Este debe de estar al final. Esto formó parte del Season Pass. No sé si fue del EC2 o el 4. Vale, nosotros vamos a ir con este Gogeta. ¿Vale? Con este Vegetto, perdón. Vale. Y me voy a enfrentar a otro Vegetto. Vamos a ver. Lógicamente, en futuro en ruinas. Yossa. Futuro en ruinas, gente. Yossa. 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 Yosue. Parece que dice, Osue. Osue. Urigo. Vale. Vamos a ver. Vamos a... Vamos a darle el Ki. Vamos a darle el Ki. Voy a recargarlo. Vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Fuera. Me ha pillado. Es que no tengo Ki. Vale. Complicado, ¿eh? Complicado porque... No tiene mucha... Me ha dado. Yo también es que lo veo. Se lo ha comido, ¿eh? Se lo ha comido. El Kamehame dirigido le vea muy bien a ese Gogeta. Le viene muy bien a ese Gogeta al Kamehame dirigido. Le he intentado hacer una onda expansiva ahí. Vale. Vamos a intentar hacerle el Puño Super Dios. Me ha pillado. Casi me revienta, ¿eh? Bueno, de hecho me ha reventado. De hecho me ha reventado el Vegetto. Me ha reventado el Vegetto. No me lo puedo creer. Pero bueno. Las habilidades están muy bien. Me he vuelto un poco... Me he vuelto un poco de aquella manera. Me he vuelto un poco de aquella manera. Y eso es lo que ha determinado el combate. Que es que al final me he quedado un poco ahí atolondrado. Y bueno. Nos ha hecho pupa. Nos ha hecho pupa. Chicos. Muy importante. Muy, muy importante. Quiero que me sigáis en el Instagram. Que va a aparecer... Bueno, que va a aparecer en pantalla. No. Que os voy a dejar en el primer comentario de este vídeo. Quiero que todos me sigáis. Vamos a ver si entre todos llegamos a los 10.000 seguidores. Ya sé que es complicado. Pero simplemente tenéis que entrar y seguirme en esa cuenta de Instagram. Simplemente os lo pido como favor. Sayan. Vamos a llegar a esos 10.000. Y bueno. La última foto. Darle un me gusta. Porque creo que se lo merece. Gracias por estar aquí. Y por apoyarme. Como hacéis siempre. Si queréis otra personalización. La personalización de Black Rose. Por ejemplo. Dar al botón de like. Suscribiros. Si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima chicos. Chao, chao. 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 Chao.